Le damos un abrazo, señores, esto recién comienza ¡Agrupación! ¡Fuerta Nova! Nova Nueva Reis Latina Agrupación número 2, el presidencial de este segundo día de fiesta La historia de Carnaval En todas cuentan con pasos básicos, en los cuales está el Bolívar El que consiste en un salto de caballito y patadas Saltos regulares y ágiles hacia los costados El Campa, que es una patada hacia adelante Y salto atrás que expresa la caza y la guerra cuerpo a cuerpo Graficando al cazador y el uso de la lanza El Chupuchupu tiene un ritmo alegre Se baila sobre la punta de pies Y agachados, representa el abdomen En posiciones para la batalla O el descanso después de la punta de la fila El cruzado consiste en un retorno Lo que es el rato, el retorcibo, el cristal Y fuerte la lanza, fuerte el aplauso ¡Fuerta! 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 Y su filial de Tacna, Perú. ¡Lanzando todita! Vamos a ver la probacia en su máxima expresión. La actividad de estos jóvenes bailarines que conforman las filas y los bloques de Nueva Raíz Antigna. Interpretando la danza de Tomás. Una danza totalmente y 100% guerrera. Una danza amazónica. Proveniente de Chaco Boliviano. En el cual podíamos apreciar en aquellos tiempos la época de la casa. De las lanzas, de los árboles, de las flechas. Una danza legendaria. Donde les pido esta danza. Desde Calama presentándonos este gran número antiguo señores. Mucho ensayo, mucho trabajo. Una danza acrobática. Los aplausos que se escucha esta Calama. Impresionante. Como todo Chile. Muy lindo. Bueno, de esta manera, con darle la ciencia y de esta manera, los toas pudieron oponer resistencia. Al periodo en que los índices intentaron avanzar y dominar el resto de Latinoamericanos. El pueblo de toas no pudo ser jamás sometido. Ya que con estas acrobacias y sus pasos, que el uso de datos y flechas opusieron resistencia. Tenemos ahí el formido emblemático destacado de la gran milenio. ¿Dónde está la banda? A esta gran milenio. Subirector del señor Rojo, José Flores Pucrona. Una vez más, muchas gracias por su muerte, señores. Todos tienen los ojos, vamos, 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 vamos. Pretención, segundo día de Incazabal. Nueva, nueva, radio, antiga. Y que siga la fiesta. Que siga la fiesta, que siga, que siga. Que no le tengan a ser más. Un hombre se ha empezado. 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 ¡Vamos! Vamos sacando las cámaras, los teléfonos móviles, señores, porque estamos ante una gran agrupación con bastantes años de trayectoria a nivel nacional e internacional. Como siempre, con cada año nos traen sorpresas, nos traen novedades, nos traen todo el estilo, toda la acrobacia y la destreza de esta gran danza. Bloque Porus, Bloque Mayaki, Vegetarios. Yasmin Geraldo Cereceda, directores de Odio Estadio Capazza, Cristian Ávila Ávila. Una agrupación, entonces, que en sus filas promueve la integración, las puertas abiertas de poder confraternizar con distintos amigos, no solo de Chile, sino también de los países vecinos. Esa es la fiesta del carnaval, una fiesta que acoge a todos. Ahí está Roque Mayaki. Ahí está Suyoso también, presente. Saludamos a Suyoso, a la señora Daniela Cori Flores Gutiérrez. Hayaya, hayaya, fuerte los aplausos que todo el titiquito público presente. Y ahí vienen ellos, el chamán, el hechicero, la mística, cerrando las filas, cuidando y acompañando que cada uno de los pasos y el trayecto se desarrolle de la mejor manera. Seguimos entonces en presencia, delictándonos todos. Ahí está, la señora también, delictándose. Desde muy temprano, gracias por su asistencia, gracias por venir. Bienvenido, bienvenido a todo el público que recién está en el acto. Ok, seguimos entonces nuestra presentación, seguimos presentando a todas las agrupaciones. Formado por el señor Martín Quispe Cruz, presidente. María de la Hualpa Vicente, secretaria. Y Fábola Quispe Cruz, tesorera. Suñusta, gestión 2018, es la señorita Génesis Izquierdo Mejías. Fecho de fundación, el año 1982. Categoría que compite. Categoría Tinkus. Cantidad de bailarines que están representando a los Tinkus Coyasuyo, 60 bailarines. Participan en esta agrupación estudiantes, trabajadores, adultos, niños y jóvenes. La agrupación de bailarines que están representando a los Tinkus Coyasuyo fue contada en el año 1982 en el Valle de la Zapa. Sus raíces proceden de la cordillera, pre-cordillera andina, valle, ciudad de Arica y distintos puntos del país. En el carnaval andino internacional con la fuerza del sol. En el año 2015 obtiene el segundo lugar. En el año 2016 obtiene el primer lugar. En el año 2017 obtiene el segundo lugar en la competencia categoría Tinkus. Tinkus Coyasuyo comienza participando en los carnavales de San Miguel de la Zapa con distintas danzas durante su trayectoria. Actualmente participan en el carnaval con la fuerza del sol, representando la danza del Tinkus. La yusa de la agrupación es la señorita Génesis Izquierdo. Tinkus Coyasuyo compone de los siguientes bloques. Bloque Central Coyasuyo de Arica. La fraternidad de Tinkus Coyasuyo de Arica. De la ciudad de Antomagaza en el año 2014. Y a la vez con el amor de ser la única fraternidad de Tinkus del norte grande de Chile. En haber participado en la festividad de la chacana en la ciudad de Santiago en el año 2015. Pasión Auga. La fraternidad de Incupación Auga es una agrupación cultural. Significa la pasión por el baile de la tierra en la cuerpo boliviana. Es la más participada por la identidad de Aymara y la primera región de Tarapacán. La fraternidad de la ciudad del año 2017. Por la unión de dos juventudes. Ya me mando señora Tinkera donde visitas. Vamos a partir de la ciudad junto a la especialidad. En la humanidad. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo baila! ¡Cómo baila! ¡Cómo baila la chanta! ¡Cómo baila la chanta! ¡Vamos! ¡Y tu estudia tuyo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Vamos! 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 ¡Paren de un punto y a por lado! ¡Vamos! ¡Tercera agrupación en presentarse en esta comuna jornada de Pará! ¡¿Dónde están las palmas del público?! ¡¿Dónde están esos aplausos, señores?! ¡Vontan las manos arriba! ¡Vamos! ¡¿Quién es el público de Rica?! ¡Qué chino del mundo! ¡Cómo baila la banda! ¡Bienvenido! ¡Gracias a la banda esta impecable músico con esa vestimenta de segunda salida, señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy el suyo! ¡Saludos, maestro! ¡Ahí están! ¡Las músicas! ¡Jóvenes y notas jóvenes! ¡Adultos! ¡Practicando este arte musical! ¡Muerte! 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 Podemos apreciar entonces en su vestimenta, hojotas, con esos plumos en sus sombreros, monteras, con esos colores vivos de nuestro pueblo Aymara. ¡Fuerza, Dinkus, joya tuyo! ¡Aca podemos resaltar, Tejalina, la alegría, esa sonrisa que interpretan en cada paso, en cada coreografía, estos jóvenes bailarines profesionales universitarios que se presentan en este segundo día de Carnaval. ¡Fuerza, Dinkus, joya tuyo! Fundado en el Valle de Azapa Sus raíces proceden en la Condeñera Precondeña Latina Valle, Ciudad de Alica Y de distintos puntos del país Vamos a descanso en el Valle de Azapa Vamos a descanso todos Vamos a agregar el servicio al público Con vuestros alegrados Proyección del Norte Cuenta ya con 19 años de vigencia Con presentaciones en diferentes eventos culturales A nivel local, regional e internacional Proyección del Norte Pertenece a la Asociación Con Fraternidad de Bailes Se viene, se viene proyección Con fuerza, con fuerza Del Norte Proyección del Norte ¡Hey, hey, hey! ¡Burro de los aplausos! ¡Au! 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 Con gran fuerza Latina de mi corazón Norra de Arica Orgullo y pasión Proyección Voy bailando con la fuerza del sol A los pies del morro Con chamba voy Con fuerza Eso Atentos entonces a esta coreografía A este paso de avance Bloques de balones Bloques de balones también detrás de la Con un traje Es y se le quedó Estrebo carnaval Qué bonito, qué hermosos son colores Segunda gran aparición En esta segunda jornada Saludamos al señor Guillermo Antonio Luque Kisper Ahí está Iniciando el paso, vamos Guillermo Esto es Proyección del Norte señores Y no hay más Eso, fuertes los aplausos ¿Dónde están los que querían ver Caporal? Aquí está, una de las grandes agrupaciones Exponentes Dentro de la danza Ahí está la mejor música Ahí están esas caporalas También acompañando Ariqueñas Cien por ciento También filiales Como adulto Decía esta hincha Desde Santiago Antofagaza Y Calama Al ritmo De un éxito Que sigue sonando Esta hermosa canción ¿Por quién? Con culpa Con su gran culpa Vamos, regalos, Caporales Esto es Proyección del Norte Qué bonito Qué bonito, qué bonito Cariño, qué bonito Esta es la música de los Tigres Los Tigres De la rica chile para el mundo Y sigue y continúa Acompañando a Proyección del Norte Sonido de los Tigres Sonido de los Tigres Van a ver de la rica chile Sonido de los Tigres Conciencia La buena música De la rica Uno de grandes músicos Querida estrella Del blog De rama Fuerte el aplauso Para recibir Al bloque femenino De la rica chile Caporales Proyección del Norte Vamos, Puti Desde Tacna La heroica Una vez más presente Y aquí Se viene también Toda la elegancia Y la simpatía Con esos bellos trajes Con toda la dulzura De la mujer Iqueña Calameña Santiago Cosas Proyección Proyección Ubi Ubi Vemos el baile De su ñusta También Señorita Geraldine Rocío Rojas Lazo La vante Ñusta 2018 Un bloque Un bloque bastante Numeroso Que año a año Ha logrado Incorporar en sus filas Más y más Seguidoras De esta fraternidad Ariqueña Con mucha luz Con mucha luz Eso, vamos Vamos bailando Vamos Eso Eso ¡Más y más Proyección Proyección Esto Se escucha! Marza Caporales Proyección Del Norte Bueno, desde este escenario siempre Deseándole el mayor De los éxitos Que le vaya increíble En este segundo día De carnaval Estamos desplegando La alegría La elegancia Y la cubertud Que tienen entre sus filas Queremos también Que el día de mañana Dejan una linda presentación Y así podremos dar A un destacado lugar Dentro de la premiación En la jornada final De carnaval Contento de estar Con la agrupación Social y cultural La gran diablada Corazón de Rica Preparémonos para disfrutar De la presencia Del arcaigen Miguel El cóndor Los osos Lucifer Y sus chinas Diablos y diablesas Chinas Supay Siete pecados capitales Hacha viudas Llana conciencia Virtudes Satanás Y sus chinas Vamos avanzando Fuerte los aplausos Para la presentación En el segundo día Para la gran diablada Corazón de Rica Bienvenidos Presente Una vez más Un año más Participando De este gran carnaval El carnaval más grande Of Chile Es una danza Donde los bailarines Se encuentran Utilizando una máscara O careta Su rica indumentaria En las máscaras Producidas por artesanos Bolivianos Que desde hace Muchas generaciones Más allá de ser Un simple y pequeño Ornamento Confiere en los rangos Característicos Y la personalidad De diferentes personajes De esta danza Constituyéndose prácticamente Hace poquito tiempo Estuvieron haciendo Una obra Representando Todo lo que Hacemos enseñado Una canna Para la que Estamos En presencia En estos momentos La danza de la venta Tiene como paso Principal Y participación Contestando Tantos De izquierda Derecha Y de izquierda Paso caballo Con los brazos Pasando De frente Levantando Las rodillas Y quilos Y tocar Atención Y propios De allá Para Los lunes Como el Desarrollo Los Partidos De Un Así ¡Hoo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Dónde están los aplausos de todo el estiqueto público, señores? Estamos ante la presencia de la primera postura, conocidas también como trajes de primera salida para participar de este prestigioso carnaval. Saludamos a las Cholitas Super Intocables, Sombranos Noymas y sus Morenitas Intocables, Dinastía Intocables, Padrinos Chile, Pichos de Corazón, Cholitas Elegantes, Las Elegidas, Figuras Dick Tracy, Gran Pasión, y la tropa de morenos, Los Elegidos. Saludamos a su ñoca, la señorita Cintia Contreras Sola, ella es titulada de Gastronomía Internacional, con 29 años, una joven alegre, respetuosa, amistosa y cercana a sus amigas. Ha participado en el carnaval durante sus años consecutivos, practicando la danza de la morenada. Actualmente integra el bloque de figuras morenitas, Intocables, by Soprano. Reconocimiento a toda la fraternidad con cariños y respeto a nuestras familias importadas internacionales de Perú y de Bolivia, de parte del Consejo de Fundadores, Germán Gutiérrez Coloma, Boris Gutiérrez Coloma, Teodoro Champara Mamani, Humberto Paso Alto Contore, y Edgar Gutiérrez Coloma. Vamos a saludar a sus bloques, los chicos Intocables, y su guía David Arias y Gonzalo Fernández. Así que también traen ellos en la paz Bolivia, en una gran recepción, representando a esta gran agrupación, los Intocables de Arica, Chile. Saludamos también a los bloques inactivos Intocables. Saludamos también a los bloques inactivos Intocables. Gracias.